Como les dije, bienvenidos a todos. Gracias por asistir esta noche para aprender más sobre el cerebro y los efectos de ADHD. Antes de empezar, ¿cuántos de ustedes es su primera vez atendiendo uno de nuestros talleres? ¿Quiénes de ustedes han escuchado nuestra presentación? Si pueden poner sus respuestas en el chat, si es su primera vez o si han escuchado nuestros talleres, tenemos varios talleres en nuestro YouTube. Tenemos con ADHD, lo académico, comportamiento. Ok, estoy viendo que muchos de ustedes es su primera vez, pues a todos les digo bienvenidos. Un poco cerca de mí, mi nombre es Angelica o Angie en corto. Yo soy la directora de programas para los centros de San Diego. Antes de Brain Balance, yo trabajé con terapistas físicos, con bebés, hasta adultos por varios años. Pero cuando encontré a Brain Balance, me gustó que aquí vemos a la persona completa para aprender el por qué están pasando por sus desafíos y dificultades. Nuestro programa es completamente holístico y integrativo, que es muy importante para mí y ahora estoy celebrando casi ocho años con la compañía. Pero suficiente de mí, estamos aquí para aprender qué es el ADHD y cómo es que nos afecta el cerebro. So, para empezar otra vez, quiero preguntarles qué significa ADHD para ustedes. Cada familia es diferente, cada familia pasa por cosas diferentes. So, quiero preguntarles a usted qué significa ADHD para usted, su hijo, su familia. Si pueden poner sus respuestas en el chat. So, les voy a leer un poquito sobre la criteria para ADHD. Cuando una persona está diagnosticada con ADHD, significa que las personas con ADHD tienen un patrón persistente de falta de atención y o hiperactividad impulsividad que seriamente interfiere con ciertas funciones o el desarrollo. Hay una clara evidencia de que los síntomas interfieren con o que reducen la calidad en las áreas sociales, académicas y laborales. So, ahora quiero preguntarles, ¿usted o su hijo está diagnosticado con ADHD o saben de alguien que está diagnosticado con ADHD? Pueden poner sus respuestas en el chat. Hay varios, varios, varios individuales que a lo mejor no cumplen con la criteria para ser diagnosticados, pero eso no significa que no tienen dificultades. Pero hoy vamos a hablar sobre lo que pueden hacer para apoyar a todos los que están luchando, ya sean diagnosticados o no. Porque eso sí pasa muchísimo con las familias que que vemos. A lo mejor nomás no no pueden, nomás no tienen la criteria para ser diagnosticados. Para darles un poco de visual aquí tenemos un iceberg. Lo interesante es que esta foto de un iceberg se usa mucho con diferentes diagnósticos porque nos enseña algo muy importante. Lo que vemos arriba del superficie son los síntomas de los síntomas de ADHD que son, lo que varios de nosotros tenemos dificultad, la hiperactividad, la falta de control emocional, la falta de atención y problemas con el enfoque, pero eso solo es la punta del iceberg. Pero hay situaciones abajo del superficie que no podemos ver, pero que están pasando con la persona y no son síntomas que son tan obvios. Por lo menos 50 por ciento de gente que tiene ADHD también tienen otras condiciones que se les puede afectar los síntomas obvios como la hiperactividad, regulación emocional, la atención y el enfoque. Lo que significa esto es que pueden ver más desafíos que no son diagnosticados con ADHD. Hay investigaciones que dicen que estos síntomas existen porque hay conexiones débiles en el cerebro que afectan las funciones ejecutivas, alteración del sueño, retraso en la maduración del cerebro, baja tolerancia a la frustración, ansiedad, depresión y muchísimo más. La mayoría del tiempo individuales no solo tienen síntomas obvios, pero muchas de las veces tienen otras dificultades que están pasando abajo del superficie que no están visibles en el diagnóstico. Se pueden ver cosas como frustración, ansiedad, depresión, porque aunque los niños no tienen control sobre sus acciones, todavía se meten en problemas por la falta de control. Aunque no sea sus culpas, no tienen ese control en el cuerpo para poder regularizarse. ¿Cuántos de ustedes han pasado o conocen a otros que han pesado por estos desafíos? También pueden poner en el chat. Ya sé que algunos de ustedes han puesto sus respuestas o gracias, se los agradezco. Aquí otra vez tenemos el iceberg que nos recuerda que todo lo que vemos arriba del superficie son todas las cosas en que en que se nos hacen difícil de controlar y todas nuestras dificultades como no tener amigos, perdiendo las cosas, teniendo bajas calificaciones, largas noches haciendo la tarea y la lista crece. Pero eso no más son los comportamientos que nosotros vemos y que estamos pasando. Y también con un diagnóstico son síntomas que vemos y clasificamos como ADHD. Pero hay investigaciones que prueban que estos síntomas están pasando por falta de conexiones, como ya había dicho, y procesamiento en el cerebro que causan estos síntomas. Pero un diagnóstico no más nos dice el qué. ¿Qué está pasando? Pero no nos dice el por qué. ¿Por qué están pasando estos síntomas? La respuesta es que las conexiones en el cerebro están débiles y están afectando las funciones del cerebro que también afectan el procesamiento del cerebro. Lo importante es que para poder tener el procesamiento cognitivo, el procesamiento social y procesamiento del comportamiento, tenemos que procesar información optimalmente. Tenemos que primero tomar esa información, información, ya sea tomar información visual, auditiva, táctil, etcétera, para poder procesar esa información y saber qué hacer con esa información. En Brain Balance nosotros vemos el desarrollo de una persona para poder obtener la información necesaria sobre cómo es que están procesando la información de su alrededor. Cómo es que están regularizando y organizando esa información y cómo es que el cerebro está comunicándose, cuáles áreas son fortalecidas y cuáles áreas que están inmaduras. Esto nos ayuda a entender el por qué de los síntomas que vemos. Unos dicen que en el cerebro, que un cerebro que procesa información, va a poder regularizar sus emociones, procesar información social y ya poder comunicarse para poder ayudar a sus necesidades. Y más van a poder procesar información académica. Hoy vamos a ver cómo es el cerebro madura para poder entender cómo podemos ayudar a sus niños o individuales que tienen dificultades con síntomas. El desarrollo empieza en el vientre y sigue durante la niñez, pero hay cosas que pasan en el desarrollo que afectan el procesamiento y desarrollo del cerebro. Y eso empieza con los reflejos primitivos. Los reflejos primitivos están en el base del iceberg, abajo de, mero abajo. Y es la una fundación del desarrollo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de reflejos primitivos? Es su primera vez, lo han escuchado, han agarrado una evaluación para ver si tienen a sus niños ustedes estos reflejos primitivos. Gracias, Pedro. Los reflejos primitivos son reacciones involuntarias que tiene un bebé cuando nace para poder sobrevivir. Les ayuda a regularizar su respiración, su ritmo cardíaco, la temperatura. Pueden comer todo para poder sobrevivir. Pero estos reflejos primitivos son respuestas involuntarias que significa que no tienen control sobre cómo su cuerpo responde a la información que reciben a su alrededor. Por eso es que estos reflejos primitivos se inhiben al año o no más tardar de los 18 meses. Estos reflejos se originan en el tronco encefálico donde nacen los reflejos para sobrevivir. Es donde reaccionamos con la emoción y no racionalmente. Cuando pensamos en un bebé, sabemos que cuando llora, llora porque tiene hambre. Tiene sueño, frío o se le tiene que cambiar el pañal. Y lloran porque están respondiendo emocionalmente porque necesitan algo que es la única parte del cerebro que está desarrollada. Pero todo esto se necesita para poder vivir. Pero después empiezan a hacer sus propias conexiones con el procesamiento sensorial. Cuando ven los colores, huelen diferentes olores, escuchan diferentes sonidos, sienten diferentes texturas. Esto es lo que crea diferentes conexiones en el cerebro. Es por eso que es tan importante que un bebé tenga la experiencia sensorial para que procesen información y crean esas conexiones en el cerebro. Entre más exploración tienen los niños, más conexiones hacen. Cuando vamos creciendo, empezamos a ver más y más información en nuestro alrededor y tenemos que empezar a procesar todo lo que vemos y escuchamos para poder entender nuestro alrededor. Es después de que procesamos información que podemos aprender. Y es por eso que es importante ver qué está pasando en las diferentes áreas del desarrollo que no dejan que el individual no pueda procesar información optimalmente. Y es así que podemos ver cuáles son sus áreas fuertes y áreas débiles. Y los reflejos primitivos sé que es algo complicado, pero es tan importante en el desarrollo. Y por eso quiero explicarles a todos lo que lo que es. Ahora que ahora hay que aprender sobre algunos reflejos porque esos reflejos pueden inhibir el desarrollo y es por eso que no queremos tener estos reflejos. También pueden inhibir nuestros sistemas sensoriales sensoriales y motores finos y gruesos. Es por eso que los reflejos son un área importante de evaluar porque estos reflejos se deberían de ver integrado o no más tardar de los 18 meses. Es por eso que un niño o adolescente o adulto no debería de tener estos reflejos. Pero muchas, muchísimas de las veces, muchos de los niños y adultos con ADHD que evaluamos todavía tienen estos reflejos que inhiben el desarrollo y control sobre nuestros sistemas. En este ejemplo tenemos el reflejo palmar que impacta el desarrollo del sistema de la motricidad fina. Si tienen pobre coordinación de la motriz fina, pueden afectar áreas como el aprendizaje, áreas cognitivas, el escribir, sus cuidados personales. Muchas de las veces, muchos niños tienen dificultad para completar la tarea o se toman horas y horas para poder escribir sus respuestas o para completar una oración. Hay algunos de ustedes que pasan por eso en la en la casa. Pero lo que esto nos enseña es que no solamente no solamente es el esfuerzo que le ponen a su aprendizaje, sino que hay otras cosas fundamentales que están pasando que no pueden controlar, pero todavía les afectan sus habilidades. Si tienen este reflejo, no tienen control sobre sus músculos en la en la mano. Otro reflejo que pueden, que puede afectar el sistema de la motricidad gruesa es el reflejo tónico laberíntico. Y esto afecta la vida social. Si uno no puede procesar información en su alrededor y si uno tiene un problema, si tiene algún problema con la motricidad gruesa, esto puede afectar la conciencia del cuerpo que también afecta las interacciones sociales. También afecta la coordinación del cuerpo y cómo perciben su cuerpo en relación con otros objetos de su alrededor. Puede afectar su equilibrio que también les afecta actividades que necesitan balance. Y también les afecta el procesamiento múltiple del sistema sensorial que necesita para poder enfocarse. En la escuela tienen que poner la atención a la maestra y ver lo que está escribiendo, pero también tiene que filtrar lo que pasa a su alrededor para poder enfocarse en la en las lecciones. Hay mucho que pasa en en cada ambiente y se necesita la organización de esta información para poder comprender y aprender. Eso también afecta cómo es que se siente en su propio cuerpo. Y si uno no no siente bien, cómo puede conectar con con otros para crear las conexiones sociales. Como había dicho, teniendo sus reflejos inhibe el desarrollo, el sistema sensorial, el sistema de la motricidad fina y gruesa, pero también afecta el sistema nervioso. Y si el sistema nervioso está desregulado, esto también puede causar mucha ansiedad, desregulación emocional, inflexibilidad y dificultades con el enfoque y la atención. Estos nomás son dos ejemplos de los reflejos, pero hay otros seis reflejos que evaluamos. Y esto es lo que nos ayuda a saber el por qué. Vemos los desafíos que vemos y sea en la ya sea en la casa, en la escuela o en la vida social. Sabemos que necesitamos funciones optimales para poder procesar información sensorial, motores finos y gruesos, pero también sabemos que si tenemos reflejos primitivos, esto puede inhibir el desarrollo. Lo que pueden ver aquí es que cuando un sistema está inmaduro o no tiene las conexiones suficientes para procesar información, eso puede afectar otras áreas del desarrollo. Lo bueno es que después de evaluar los los reflejos y después de ver cómo es que procesamos información, eso nos deja saber lo que necesitamos hacer para fortalecer esas áreas y al fin ayudar con los síntomas que vemos en nuestras vidas. Ahora quiero preguntarles, ADHD puede afectar muchas áreas, pero ¿qué áreas les ha afectado a ustedes? ¿En la casa, en la escuela o en las interacciones sociales? ¿En la casa, en la escuela o en las redes sociales? O también en el con el con el comportamiento, correcto? O ya sea todo. Todas las áreas también pueden ser afectadas. y no nada más qué áreas les ha afectado pero qué tan intenso están experimentando estos síntomas están leves o fuertes los síntomas estoy viendo que varias varios niños están teniendo dificultades en cada área que les mencioné aquí ya vimos cómo los reflejos primitivos pueden afectar el desarrollo de una persona pero ahora vamos a ver cómo el cerebro también puede afectar nuestras habilidades y para eso vamos a ver los dos hemísferos del cerebro pero primero quiero que piensen su niño tiene áreas fuertes y cuáles son esas áreas que de veras son son fuertes y hacen muy bien porque no solamente es lo que con lo que tenemos dificultad pero también tenemos que ver qué áreas hacen bien ¿qué áreas su hijo o hija o ustedes hacen muy bien? ¿tienen áreas que son creativas? o a lo mejor funciones y habilidades que hacen muy bien como ya sea cocinar matemáticas académico muy bien muy creativas gracias muchas veces vemos estas áreas donde hacen muy bien pero otras áreas donde se les hace muy difícil entonces un cerebro balanceado es un cerebro enseñable queremos este balance entre funciones entre los dos hemísferos para que puedan procesar esta información optimal el lado izquierdo del cerebro se puede decir que es el acelerador es el lado donde procesa detalles información verbal es el lado lógico el lado del procesamiento auditivo y también el lado que se memoriza información el lado derecho es lo completamente lo opuesto es el freno nos ayuda parar y pensar en nuestras acciones es el lado emocional el lado social es el lado que nos ayuda a ver una situación en completo es el lado flexible si pueden ver algunas de estas áreas y con en cuál es que ven más a su hijo o a ustedes el lado derecho empieza a madurar en el vientre y su desarrollo es crítico en los primeros 18 meses de vida había dicho que el procesamiento sensorial era importante para el desarrollo del cerebro pues el lado derecho ayuda con el procesamiento sensorial también los motores gruesos son importantes para el desarrollo del cerebro y pues el lado derecho también ayuda con el desarrollo de los músculos gruesos los motores finos son más en el lado izquierdo pero como pueden ver para que el cerebro se desarrolle se necesitan los dos hemisferos del cerebro tienen funciones diferentes pero complementarios necesitan que esta necesitan que estar en comunicación y tener ese balance pero muchas de las veces un hemisfero madura más rápido que el otro y el lado fuerte trabaja para los dos lados y es así que se ven las áreas fuertes y a la misma a la misma vez las áreas de dificultad este desequilibrio y esta falta de comunicaciones de los dos hemisferos es lo que causa los síntomas que vemos con niños con ADHD es este desbalance de regulación que podemos ver los síntomas con ADHD hay que ver estos desafíos y síntomas de un hemisfero derecho débil muchas veces se ven áreas varias áreas ¿cuántos de ustedes ven estas cosas en sus niños o niñas o en ustedes? la hiperactividad la impulsividad baja comprensión ¿cuántos de ustedes ven la mayoría de de estos desafíos en el lado a derecho? ahora vamos a ver un lado izquierdo para poder comparar ¿cuántos de ustedes ven dificultades en el lado izquierdo? esto puede ser el bajo autoestima ya puede ser cosas ya más académicas hiperactividad ¿cuántos de ustedes ven dificultades en los dos hemisferos en el lado izquierdo y el lado derecho? la lectura bajo autoestima a veces también se pueden ver dificultades en los dos lados del cerebro porque como había dicho la comunicación no está allí y no están recibiendo la estimulación que necesitan para poder fortalecerse a veces también si se ve eso gracias por su participación lo que nos dicen las investigaciones es que niños con ADHD están atrasados el 30% en su aprendizaje sin importar su inteligencia la mayoría de niños que tienen ADHD son muy inteligentes y saben muchísima información pero todavía están atrasados el 30% en sus clases académicas y eso es porque están atrasados en su desarrollo que les afectan sus habilidades de su aprendizaje o vida social o con comportamiento su edad cronológica es diferente a su edad del desarrollo y esa edad del desarrollo es donde vemos las dificultades en habilidades si están esperando a que procesan información como un niño de 9 o 16 años pero en su desarrollo procesan información como un niño niña de 6 o 11 años van a ver frustraciones que están porque estamos esperando más de ellos de lo que pueden hacer cuántos de ustedes ven esto en sus hijos o también cuántos de ustedes escuchan de esto de las maestras que si un niño tiene 10 años que no se está comportando como un niño de 10 años a lo mejor se está comportando como un niño de 7 años o no más no está no está maduro ustedes lo ven en sus hijos y esto es algo que realmente está pasando en el desarrollo esa edad cronológica con el desarrollo no más no son lo mismo en este caso tenemos que ver su edad del desarrollo para poder apoyar con los desafíos no lo hacemos a propósito pero muchas de las veces decimos tienes 11 años deberías de comportarte como un niño de 11 años pero a lo mejor sus habilidades no están como un niño de 11 años es algo que en que tenemos que pensar porque esta edad de desarrollo es diferente a la edad cronológica pero también pasa donde están más arriba de su edad cronológica y eso también es importante de ver otra vez es esa desconexión entre la edad cronológica y la edad del desarrollo que causa los desafíos y síntomas que vemos es por eso que tenemos que ver los síntomas y desafíos de una perspectiva del desarrollo pero también los hemisferos para ver exactamente dónde tiene áreas fortalecidas y áreas débiles nosotros en brain balance vemos estas áreas en el cerebro para poder ayudar a los que tienen esas dificultades nosotros somos el único programa que está viendo a todas estas áreas del desarrollo para apoyar el desarrollo y conexiones en el cerebro qué está pasando realmente porque es que están pasando por momentos difíciles en la casa en la escuela con comportamiento el enfoque la atención qué está sucediendo y realmente estas dificultades están pasando por la falta de conexiones en el cerebro necesitamos que estimular el cerebro tenemos que estimular las áreas débiles para crear más conexiones en el cerebro mejor comunicación entre los hemísferos para poder ayudar el desarrollo y ayudar a sus dificultades lo importante también es que el ambiente es importante en el desarrollo lo que hacemos en casa puede ayudar a estimular el cerebro y ahora para ayudarles a entender un poquito más lo que está pasando con un niño con ADHD y en el cerebro vamos a hacer una actividad lo que vamos a hacer es si por favor pueden agarrar una pluma o un lápiz y un papel para poder escribir y si vamos a hacer una actividad porque quiero que puedan cambiar su perspectiva y poder entender a sus niños o alguien que conocen con ADHD por favor si pueden agarrar un lápiz o pluma y un papel vamos a escribir un poco esta actividad va a tomar unos dos o tres minutos y ya todos están listos ojalá tienen algo por ahí cerca ok entonces vamos a continuar lo que quiero que hagan es con su mano no dominante no la mano dominante la mano no dominante quiero que cuando yo les diga van a escribir tres oraciones sobre tres cosas que pasaron en el día hoy su meta es terminar sus oraciones lo más rápido que puedan pero recuerden con la mano no dominante no quiero que vayan a no cheating here so listos cuando cuando vayan a empezar yo les voy a dar otras cosas que tienen que hacer pero primero nomás escriben sus tres oraciones usando la mano no dominante listos ahora ya pueden empezar ojalá puedan escuchar todo ahora quiero que miren a su alrededor y escojan tres cosas que ver y luego siguen con sus oraciones son miren a su alrededor y escojan tres cosas que ver y luego sigan con sus oraciones ahora quiero que elijan tres cosas que pueden oler otra vez ahora quiero que elijan tres cosas que pueden oler en su alrededor y luego sigan con sus oraciones y sigan usando su mano no dominante ahora por último digan tres cosas que pueden oír a su alrededor otra vez por último digan tres cosas que pueden oír a su alrededor y luego pueden seguir con sus oraciones y ahora sí fin como les fue cuántos de ustedes pudieron completar sus oraciones todavía siguen completándolas o si las completaron que bien son los que completaron como se sintieron como se sintieron durante la actividad se podían enfocar se podían enfocar ok entonces tengo que hacer algo más difícil algo complicado algo difícil quería hacer esta actividad para que puedan entender un poquito más de lo que está pasando en el cerebro con las conexiones con un niño que tiene ADHD o que tiene síntomas de ADHD esto puede no más ayudar a tener esa diferente perspectiva porque si es algo complicado y ADHD nos afecta mucho en cómo podemos organizar nuestros pensamientos distracciones y los sentidos si no podemos organizar esto todas las distracciones son importantes y no podemos completar las cosas ok veo que alguien dijo que era frustrante un niño que no tiene ese control que tiene toda esta información que necesitan que procesar pero no encuentra la forma en hacerlo puede ser muy frustrante porque otra vez no se pueden organizar bien y eso causa mucha frustración y eso puede causar algunos de los otros síntomas que podemos ver como la ansiedad la depresión muchas gracias a todos por hacer esta actividad conmigo ojalá y eso les ayude a entender un poquito más de lo que está pasando ahora cómo es que podemos fortalecer las conexiones en el cerebro podemos estimular todos los sentidos en casa para crear más conexiones podemos utilizar diferentes olores para estimular cada lado del cerebro y entre más estimulación e intensidad en estimulación multisensorial mejor para la creación de conexiones y más fuertes las conexiones para mejorar la comunicación entre diferentes áreas del cerebro este va a ser lo mejor para estimular el cerebro y el desarrollo para ayudar a crear más habilidades y eso es lo bueno que pueden cambiar el ambiente para que estimulen el cerebro estimulen diferentes áreas del cerebro y crean más conexiones pueden hacer algo para cambiar por lo que están pasando pueden usar olores como la pimienta usualmente yo recomiendo que los niños estén en la cocina para que puedan oler todos esos todos los diferentes olores ya sea la pimienta ya sea lo dulce lo agrio todo eso crea más conexiones y también les ayuda con la memoria hay cosas que pueden hacer en casa para poder ayudar el desarrollo de su hijo con simplemente cambiar el ambiente en la casa puede estimular el cerebro usen todos los sentidos como el olor el movimiento sentido auditivo y visual lo bueno es que también les vamos a repartir un guía para ayudarles a hacer cambios en la casa para ayudar con el procesamiento de sentidos estos son algunas de las cosas que pueden hacer el olor como les dije estén en la cocina lo más que puedan estar ayudando para que estén alrededor de esos diferentes olores movimiento es muy importante tienen que mover su cuerpo tienen que estar afuera ojalá cuando ya sea un poquito más de calor pero moviendo el cuerpo y siempre haciendo cosas que son complicadas y siempre ayudándonos a crecer también lo auditivo y visual les vamos a dar este guía aquí también por correo electrónico para darles ideas en cómo pueden hacer cambios en la casa para ayudar a hacer cambios en los comportamientos pueden poner música para ayudar en el enfoque ya sea más música más calmante no la que les puse un poquito más calmante para que puedan enfocarse con las tareas o si tienen que estudiar pueden usar diferentes colores para ayudar con la atención actividades visuales para fortalecer los músculos de los ojos que son importantes también son importantes para el enfoque pero también es muy importante mover el cuerpo como les dije especialmente en esta época que estamos viviendo estamos en tecnología la mayoría del día y eso no ayuda al desarrollo para nada hay que mover el cuerpo durante la semana y más durante el fin de semana lo más que se pueda la calidad del sueño y nutrición también es importante para poder funcional optimal espero que estos recursos les les ayude a empezar a hacer esos cambios y también si quieren algo más específicamente también les puedo vamos a tener tiempo al final del taller para poder hablar un poquito más sobre eso lo interesante y lo que enseñan las investigaciones de Harvard es que Brain Balance es tan efectivo como medicamentos estimulantes que alivian los síntomas de ADHD en niños y qué significa eso pues quiere decir que todos los síntomas que hemos visto y hablado si podemos mejorar el procesamiento en el cerebro de la perspectiva del desarrollo que es lo que hacemos en Brain Balance entonces podemos crear mejores conexiones en el cerebro y ayudar a esos síntomas y podemos hacer cambios con las conexiones de estimulación y mejorar los síntomas igual que el medicamento aquí hay más información sobre las investigaciones y también pueden encontrar esto en nuestro sitio web por si gustan leerlo un poquito más en detalle como les dije pueden visitar el sitio web para obtener toda esta información en las diferentes investigaciones sabemos que este enfoque multisensorial y multimodal funciona porque hay investigaciones que muestran que la falta de conexiones en el cerebro es lo que causa estos desafíos a los que nos enfrentamos si no somos capaces de procesar la información de manera adecuada y rápida porque recibimos muchísima información a través de todos nuestros sentidos y si todas las diferentes regiones del cerebro no se comunican de manera afectiva esto puede causar mucha frustración en individuales y ahí es cuando vemos calapsos falta de motivación falta de comunicación depresión y etc en brain balance les voy a explicar un poquito sobre lo que nosotros también hacemos en brain balance nuestro programa es holístico y multimodal nosotros estimulamos las regiones del cerebro a través de actividades físicas cognitivas y sensoriales es este enfoque multisensorial el que ayuda a construir conexiones nuevas y más fuertes en el cerebro para ayudar con el enfoque la atención la regulación emocional la comunicación la memoria ansiedad el rendimiento general muchísimas cosas al probar cómo cada individual procesa información diferente podemos individualizar un programa para niños desde los cuatro años hasta adultos no porque uno es adulto quiere decir que ya no tienen esas dificultades todavía están ahí y también nosotros les podemos ayudar a los adultos también ayudamos a individuales que tienen o no tienen un diagnóstico como les había dicho no todos los niños tienen la criteria para poder ser diagnosticados pero eso no quiere decir que no tienen esos desafíos y que no están sufriendo con algunos de estos síntomas otra vez aquí nosotros estamos haciendo nosotros trabajamos con todos los sentidos todo lo físico también pueden hacer esto en casa lo más que pueden hacer mejor para que las diferentes áreas del cerebro se puedan comunicar y puedan crear esas conexiones juntas más importante aún si estás escuchando aquí esta noche y esta información realmente resonó con ustedes por favor puedan hacer una relación con nosotros para ver exactamente qué está pasando qué áreas son débiles qué áreas necesitan más fortale que fortalecerse más y también pueden no más saber mucha más información de el por qué está pasando su niño niña por lo que está pasando o si conocen a alguien que está pasando por estas dificultades podemos empezar con una evaluación si han tratado algunas de las cosas que he hablado también ahí podemos hacer una evaluación para ver por qué no les ha ayudado ojalá puedan puedan ver esto o puedan hacer una evaluación con la evaluación porque están aquí hoy les vamos a dar una especial de 50 dólares de 50 dólares para la evaluación usualmente es 195 y porque están aquí les vamos a dar 50 dólares de descuento eso sería 145 para poder aprender y ver todo lo del desarrollo cómo es que procesan información cómo es que las áreas fortalecidas débiles y qué es lo que les podemos hacer y ayudar para poder ayudarles y para que puedan procesar información optimalmente también tenemos nuestras redes sociales aquí les tengo mi información tenemos dos libros disconnected kids reconnected kids que les avisa más sobre nuestro programa cómo es que se se creó y por qué podemos si tienen algún alguna amiga o alguien que se lo quiere referir aquí tenemos esta información también aquí como les dije tenemos nuestras redes sociales facebook instagram tenemos muchísimos recursos y talleres en nuestro youtube se pueden suscribir para que puedan agarrar las notificaciones cuando tenemos nuevas nuevos talleres para darles más información y también tenemos muchísimos más blogs en nuestro sitio web también tenemos muchísimos eventos tenemos eventos en abril por si quieren saber dónde estamos qué estamos haciendo pueden ir en este nuestro sitio web y ahí está la lista de los eventos que tenemos cada mes ahora sí quiero abrírselo a ustedes por si tienen alguna pregunta quieren hablar sobre algo más específicamente pero ojalá que esto les les haya ayudado a empezar a aprender qué es lo que está pasando y no no más no piensen que no más tienen que hacer el medicamento hay cosas que pueden hacer en sus casas o que pueden avisarles a los maestros que les puedan ayudar o hacer diferentes cosas en las clases para poder ayudarlos hacer y hoy quiero abrírselo a ustedes a ver si tienen alguna pregunta pero muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y espero poder verlos pronto gracias por su participación también ojalá les haya gustado la actividad de nada nosotros les vamos a andar mandando el guía por correo electrónico o por favor chequeen su correo también en el spam por si se le va al spam muchísimas gracias ok estoy viendo la pregunta de cómo se puede diferenciar el ADHD con el autismo nosotros no diagnosticamos pero varios de los síntomas pueden ser similares dependiendo del autismo si es severo o lejero van a ser diferentes los síntomas de el autismo pero en realidad la fundación del ADHD y el autismo es que los las áreas débiles vienen del lado derecho todo depende de la combinación de los de las áreas fortalecidas y las áreas débiles pero la fundación el ADHD y el autismo vienen de un lado derecho que está más débil no más que un niño es diferente en los síntomas son diferentes con el autismo al ADHD pero todavía la fundación va a ser similar muchas gracias vamos a parar la grabación pero todavía podemos estar en el chat